Hola, hola, hola de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a continuar con la lectura que ya tenemos aquí a nuestra primera víctima. ¡Qué pronto, ¿verdad? Hoy creo que serán dos capítulos, así que venga, vamos allá. Capítulo 5 El golpe fue tan inesperado que todo el mundo quedó estupefacto. Los espectadores, como clavados en el suelo, miraban el cuerpo inanimado del joven. Por fin el doctor saltó de su silla y se arrodilló para examinarlo. Levantó la cabeza y con voz que el miedo desfiguraba, exclamó. ¡Dios mío! ¡Ha muerto! Al principio nadie se movió. ¿Muerto? ¿Muerto? Este joven, que parecía un héroe nórdico que desbordaba de salud, en la plenitud de sus fuerzas había sido fulminado en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué diablos! ¡A esta edad no se muere uno así! ¡Un whisky no era causa para que un hombre tan fuerte muriese! Nadie podía admitirlo. El doctor examinó la cara del muerto y olió sus labios azulados y torcidos en una mueca. Después cogió el vaso en el que había bebido Marston. ¡Muerto! ¡Es posible que este joven se haya ahogado! Exclamó el general. ¡Llámelo así si quiere! Lo cierto es que murió asfixiado, aseguró el doctor. Olió el vaso y pasó un dedo por el fondo y se lo llevó a la punta de la lengua. Cambió de expresión súbitamente. De nuevo habló al general. Jamás he visto morir tan de repente, en un acceso de ahogo. Emily Brent dijo con voz clara y penetrante. ¡En plena vida pertenecemos a la muerte! ¡No! Un hombre no muere por un simple acceso de tos. La muerte de Marston no es natural. Dijo bruscamente el doctor. ¿Había algo en el whisky? Preguntó Bajito Vera. Sí. No sabría precisar la naturaleza del veneno. Pero todo me hace creer que se trata de cianuro. No será ácido prúsico. Debe ser cianuro de potasio. Que mata de manera fulminante. ¿El veneno estaba en el vaso? Preguntó el juez Wargrave. Sí. El médico se dirigió hacia la mesa donde se encontraban las botellas. De esta pola del whisky. ¿La olió? Probó de ella e hizo lo mismo con la soda. No encuentro nada sospechoso. Terminó el doctor, inclinando la cabeza. ¿Cree usted que él mismo se habría echado el veneno? Indicó Lombard. Eso parece. Respondió Armstrong sin gran convicción. ¿Entonces es un suicidio? Preguntó Bloff. He ahí una cosa rara. Jamás habría creído. Murmuró lentamente Vera. Que un hombre tan jovial y tan vigoroso pensara suicidarse. Cuando esta tarde llegó en su coche. Parecía como un... No sabría explicarlo. Pero todos adivinaron la idea que quería expresar. Anthony Marston, en la flor de su juventud, les produjo la impresión de un ser sobrenatural y ahora estaba allí, inerte en el suelo. ¿Ven ustedes alguna otra hipótesis que la del suicidio? Preguntó Armstrong. Nadie contestó. No acertaban a darse ninguna explicación. Nadie había descubierto nada. Todos vieron cómo él se sirvió el whisky. Pareció lógico, pues, que si había cienuro en su bebida, fuera él mismo quien lo había echado. Y sin embargo, ¿qué motivos tenía Anthony Marston para querer morir? Bluff observó pensativamente. Doctor, todo esto me parece increíble. Marston no era del tipo o de los que se suicidan. Lo mismo pienso yo, añadió Armstrong. Las cosas quedaron así. ¿Qué más podían hacer? Entre Armstrong y Lombard transportaron el cuerpo de Marston a su cuarto y lo taparon en una colcha. Cuando descendieron, los otros formaban un grupo y sentían frío a pesar de lo templado de la noche. Haremos bien en acostarnos. Ya es muy tarde, dijo Miss Brent. El consejo estaba acertado, pues era ya más de medianoche. Sin embargo, todos se esperaban. Parecía que nadie quería abandonar la reunión. Como si buscasen un consuelo con su compañía. Fue el juez Wargrave el que primero habló. ¿Es cierto que todos tenemos necesidad de dormir? Todavía no he levantado la mesa, protestó Rogers. Lombard ordenó. Ya hará mañana ese trabajo. ¿Se siente mejor su mujer? Preguntó el doctor. Subo a verla, señor. Al cabo de unos minutos volvió. Está durmiendo, señor. Muy bien, dijo. No la despierte. No, señor. Voy a arrelar el comedor. Cerraré las puertas con llave y enseguida me acostaré. A su pesar, los invitados se fueron a sus habitaciones. Si hubiesen estado en una vieja casona con las escaleras y los suelos cimbreantes, con rincones llenos de sombras por todas partes y paredes artesonadas y oscuras, hubiesen podido sentir siniestros temores, pero no se encontraban en tal caso. En esta vivienda ultramoderna, exenta de oscuros rincones, con luz eléctrica derramada a chorros, todo era nuevo, brillante, resplandeciente. Nada podía esconderse de malo. Faltaba por completo el ambiente de los viejos caserones atormentados. Y, sin embargo, inspiraba a los reunidos un temor inexplicable. Se desearon las buenas noches y entraron en sus respectivos dormitorios. Casi inconscientemente todos echaron la llave a su puerta. En su alegre habitación, pintadas las paredes de un color azul, el juez se desnudaba dispuesto a meterse en la cama. Pensaba en Edward Sheaton. La imagen del condenado se le aparecía con toda claridad. Veía sus cabellos rubios y sus ojos azules, que miraban a la cara con cordial franqueza. Esto fue lo que impresionó al jurado. Al fiscal Lee Willing le faltó tacto, y en su informe tan pomposo quiso probarlo todo. En cuanto a Matthews, el abogado defensor, estuvo muy bien. Su interrogatorio conciso y bien llamado había sido favorable a Sheaton, y creyó haber ganado por completo la partida. El juez dio cuerda a su reloj y lo colocó sobre la mesilla de noche. Se acordaba como si fuese ayer de esta sesión del tribunal. Escuchaba. Tomaba notas y hacía resaltar el menor testimonio contra el acusado. Este proceso fue para él una victoria profesional. El abogado defensor estuvo admirable, tanto que el fiscal que informó después no pudo borrar la buena impresión que había causado la defensa. Fue él, al hacer el resumen de los testimonios y los debates, antes de la deliberación del jurado, quien lo consiguió. Con gesto meticuloso, el juez Wargrave se quitó su dentadura postiza y la puso en un vaso de agua. Sus labios arrugados se cerraron y dieron a su boca un pliegue cruel. Bajando los párparos, el juez sonrió. A pesar de todo, había conseguido arreglarle las cuentas a Sheaton. Gruñendo contra su reumatismo, se metió en la cama y apagó la luz. En el comedor, Rogers estaba perplejo. Contemplaba las figurillas de porcelana, puestas sobre la mesa. Se decía, «¡Isto es extraordinario! ¿Hubiera jurado que había diez?» El general MacArthur daba vueltas en su cama. El sueño no venía. En la oscuridad veía la figura de Arthur. Había sentido por Arthur una verdadera amistad y cariño. Estaba siempre contento por la simpatía que le testimoniaba Leslie. Ella era tan caprichosa. ¿Cuántos jóvenes se habían enamorado de ella? A los que trataba de brutos. Su palabra favorita. Sin embargo, Arthur Richmond no fue a sus ojos un bruto. Desde el principio se entendieron. Discutían de teatro, música y pintura. Ella se divertía burlándose de él hasta que se enfadaba. ¿Y él, MacArthur, veía con agrado el interés casi maternal de su mujer para con el joven? ¿Interés maternal? ¡Qué mentira! Fue un tonto al no darse cuenta de que Richmond tenía 28 años y Leslie 29. MacArthur amó a su mujer. La veía ahora. Su boca en forma de corazón y sus ojos grises profundos e impenetrables bajo sus espesos bucles. Sí, la había querido y adorado ciegamente. Allá, en el frente francés, en plena batalla, pensaba en ella y con frecuencia se deleitaba. Estaba contemplando su retrato que llevaba siempre en su bolsillo de su guerrera. Un día, lo descubrió todo. ocurrió como en las novelas. Una carta metida por equivocación en sobre distinto. Ella escribió a los dos hombres y puso la carta amorosa en el sobre de su marido. Después de tantos años aún sentía el dolor que le produjo. ¡Dios mío! Lo que había sufrido. Lo que había sufrido. Sus culpables relaciones ataban de bastante tiempo. La carta lo atestiguaba. Fines de semana. El último permiso de Richmond. Leslie. Leslie y Arthur. Innoble individuo. Su sonrisa hipócrita. Su afectada educación. Sí, mi general. Hipócrita y mentiroso. Ladrón de mujeres. Con su calma habitual había estado elaborando un plan de venganza. Se esforzó en demostrarle a Richmond la misma amabilidad de siempre. ¿Lo había logrado? ¿Puede ser? Lo cierto era que Richmond no sospechó nada. Los cambios de humor se explicaban fácilmente allí donde los nervios de los hombres estaban sujetos a dura prueba. Solo el joven Hermitage le miraba algunas veces de una manera muy rara. Y el día que decidió realizarlo se dio cuenta de sus intenciones. Con toda sangre fría MacArthur envió a Richmond a la muerte. Solo un milagro podía salvarle. Y este milagro no se produjo. Sí. Envió a Richmond a que lo matasen. Y no lo sintió nada. ¡Qué fácil fue aquello! Los errores se multiplicaban diariamente. La vida de un hombre no contaba. Todo era confusión y pánico. Después solo dirían. El viejo MacArthur no era dueño de sus nervios. Ha cometido faltas tontas y ha enviado la muerte a sus mejores hombres. De ahí todo. Después de la guerra, ¿Hermitage había hablado? Leslie no estaba al corriente de nada. Seguramente lloró la muerte de su amante. Pero su pena se había pasado cuando volvió su marido a Inglaterra. Jamás le dijo nada referente a su infidelidad. Entre ellos la vida continuaba normalmente. Salvo que a sus ojos, ella había perdido su aureola de virtud. Tres o cuatro años después, su mujer murió de pulmonía. Todo esto era muy lejano. Quince años. Quizá dieciséis. Se retiró del ejército para irse a la región de Devon, donde compró una casita. El sueño de su vida. Simpáticos vecinos. Bonito paisaje. Caza y pesca. El domingo asistía a los oficios. A excepción del día en que el pastor leía en la Biblia aquel pasaje en donde David envía a Urias en primera fila entre sus guerreros. No. Esto era demasiado fuerte para él. Ese trozo le turbaba en extremo. Todo el mundo, al principio, le trataba con amabilidad. Después sintió la impresión de que se hablaba de él. Las gentes le miraban de reojo como si les hubiese robado algo. Los rumores crecían. Supuso que Hermitage habría hablado. Evitó la gente y se encerró en un mundo creado por él. Solo para sus pensamientos y recursos. Prescindió hasta de sus viejos camaradas. Los hechos y los recuerdos se iban esfumando. Leslie se desvanecía en un pasado lejano. Lo mismo que Richmond. ¿Qué importaba ya todo esto actualmente? Pero esta noche sintió una inquietud en su espíritu al oír la voz. Aquella voz que parecía de ultratumba al decir la verdad. ¿Había adoptado una actitud adecuada? ¿Sus labios se habían estremecido? ¿Supo expresar su indignación y su disgusto? ¿O le traicionó su confusión, su culpabilidad? ¿Qué asunto más embarazoso? Seguramente ninguno de los invitados tomó en serio esta acusación. La voz había proferido toda clase de enormidades. ¿A cuál más inverosímile? Por ejemplo, ¿no había reprochado a aquella encantadora joven el haber ahogado a un niño? ¿Disparates? Un mono maníaco que sentía el placer de acusar a los demás a troche y moche. Emily Brent, la sobrina de su viejo compañero de armas, Tom Brent, estaba acusada, como él, de homicidio. Saltaba a la vista que esta mujer era una persona piadosa, siempre metida en la iglesia. ¡Qué asunto más estrafalario! ¡Una verdadera locura! El general se preguntaba cuándo podría abandonar la Isla del Negro. Mañana, seguramente, cuando la canoa automóvil llegara a la costa. ¡Bravo! En ese preciso momento no deseaba sino salir de aquella isla. Abandonar la casa con todos sus disgustos. Por la ventana abierta le llegaba el ruido de las olas rompiendo en el acantilado. Más fuerte ahora que al caer la tarde. Ahora, paulatinamente, se levantaba el viento. El general pensaba. Ruido monótono. Paisaje apacible. La ventaja de una isla consiste en la imposibilidad que tiene el viajero de ir más lejos. Parece haber llegado al fin del mundo. De repente se dio cuenta de que no deseaba más que alejarse de aquella isla. Tendida en su cama, con sus ojos abiertos, Vera Claythor miraba fijamente al techo. Asustada por la oscuridad, no apagó la luz. Pensaba. Hugo, Hugo, ¿por qué está tan cerca de mí esta noche? ¿Dónde está ahora? No lo sé. Jamás lo sabré. Desapareció de mi vida tan bruscamente. ¿A qué remover recuerdos? Hugo absorbía todos sus pensamientos. Soñaba siempre con él. No le olvidaría jamás. Cornualles. Las rocas negras. La arena tan fina. La buena señora Hamilton. El pequeño Cyril que la cogía de la mano lloriqueando. Quiero nadar hasta las rocas, Miss Claythor. ¿Por qué no me deja ir hasta allá? Cada vez que levantaba los ojos veía a Hugo que la miraba. Por la noche, cuando el niño dormía, Hugo le rogaba que saliese con él. Miss Claythor, venga, daremos un paseo. Si usted quiere. El paseo clásico por la playa, a la luz de la luna, el aire templado del Atlántico. Hugo la cogía por la cintura. La quiero, Vera. Si usted supiese cuánto la quiero. Ella lo sabía, o al menos creía saberlo. No me atrevo a pedir su mano. No tengo dinero. Solo el justo para ir malviviendo. Sin embargo, durante tres meses tuve la esperanza de llegar a ser rico. Cyril no había nacido. Tres meses después de la muerte de su padre. Si hubiese sido una niña... Si hubiese sido una niña, siguiendo la ley inglesa, Hugo hubiese heredado el título y el dinero. Tuvo una gran decepción. Es cierto que no me hacía muchas ilusiones. Entonces, usted ya sabe que la vida es cuestión de suerte. Cyril es un niño encantador, a quien yo quiero mucho. ¿Esto era la pura verdad? Hugo adoraba al niño y se prestaba a todos los caprichos de su sobrino. En su alma noble no podía albergar el odio. Cyril era de constitución débil. Canijo. Sin resistencia alguna. Seguramente no llegaría a viejo. Entonces, ¿por qué? Miss Clayton, ¿por qué me prohíbe que nade hasta la roca? Siempre esta perpetua cuestión exasperante. Está muy lejos, Cyril. Andé, déjeme. Vera saltó de la cama. Sacó del cajón del tocador tres tabletas de aspirina y se las tomó. Pensaba, si tuviese un soporífero enérgico, terminaría con esta vida miserable tomándome una fuerte dosis. Podría ser veronal o cualquier droga similar, pero no cianuro. Se estremeció al pensar en la cara descompuesta de Anthony Marston. Al pasar por delante de la chimenea miró el cuadro de metal con los versos de la popular canción. Diez negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y quedaron nueve. Y se dijo, ¡Es horroroso! Exactamente lo que ha pasado esta noche. ¿Por qué Anthony Marston se suicidó? Vera no pensaba hacerlo. Rechazaba de su mente la idea de su muerte. Morir. Estaba bien para los demás. Capítulo 6 El doctor soñaba. Hacía un calor excesivo en la sala de operaciones. Seguramente habían exagerado los grados de temperatura. El sudor cubría su cara. Sus manos húmedas sostenían torpemente el bisturí. ¡Qué aguzado estaba este instrumento! Se podía fácilmente matar a alguien con una hoja tan afilada. En este momento mataba a un ser humano. El cuerpo de su víctima le era indiferente. No era la gruesa mujer de la otra vez. Pero sí una forma delgada a la cual no le veía la cara. ¿Por qué tenía, pues, que matarla? No se acordaba de nadie. Le falló, por lo tanto, su ciencia. ¿Y si interrogase a la enfermera? Esta le observaba, pero no decía nada. Leía la desconfianza en sus ojos. ¿Quién era, pues, esta persona echada sobre la mesa de operaciones? ¿Y por qué le habían tapado la cara? Al fin, un joven interno quitó el pañuelo y descubrió los rasgos de la mujer. Era Emily Brent. Naturalmente. Con sus ojos maliciosos. Movía los labios. ¿Qué decía? En plena vida pertenecemos a la muerte. Ahora se reía. No, señorita, no le ponga ese pañuelo, decía la enfermera. Tengo que darle el anestésico. ¿Dónde está la botella de éter? La traje conmigo. ¿Qué ha hecho usted con ella, señorita? Quite ese pañuelo, señorita, se lo ruego. Ah, ya me lo parecía. Este es Anthony Marston. Su semblante rojo y convulso. Pero no está muerto. Se está mofando. Os juro que se burla. Sacude la mesa de operaciones. Señorita, sujétele. Sujétele bien. El doctor se despertó sobresaltado. Ya era de día y el sol entraba a raudales en la habitación. Alguien, inclinado sobre él, le sacudía. Era Rogers. Un Rogers emocionado y asustado. Doctor, doctor. El doctor abrió los ojos. Se sentó en la cama y preguntó. ¿Qué pasa? Es por mi mujer, doctor. No la puedo despertar. He probado todos los medios. Dios mío. Debe ocurrir algo grave, doctor. Saltó vivamente de la cama. Se puso una bata y siguió a Rogers. Se inclinó sobre la criada, que yacía en la cama. Le cogió su mano fría y levantó sus párpados. A los pocos instantes se enderezó Armstrong y lentamente se alejó de la cama. Rogers murmuró. Ella... es que... Armstrong hizo un signo significativo. Todo acabó. Pensativo. Examinó al hombre que tenía delante. Se dirigió hacia la mesilla de noche, luego hasta el tocador y finalmente volvió al lado de su mujer. Rogers le preguntó. Ha sido... Ha sido su corazón, doctor. Armstrong dudó unos instantes, antes de hablar. Rogers, ¿su mujer gozaba de buena salud? Sufría de reumatismo. ¿La vio últimamente algún médico? ¿Un médico? Hace muchos años que no nos ha visto un médico, ni a mi mujer ni a mí. Entonces, ¿no tiene usted ningún motivo para suponer que tenía alguna enfermedad del corazón? No sé, doctor. No sabía nada. ¿Ella dormía bien? Los ojos del criado evitaron la mirada penetrante del doctor. Se retorcía las manos y murmuró. En realidad, no dormía bien, no. ¿Tomaba alguna poción para dormir? Rogers pareció sorprendido. ¿Medicina para dormir? Que yo sepa... No, estoy casi seguro. Armstrong volvió al tocador. Donde había muchos frascos. Loción capilar, colonia, glicerina, pasta para los dientes. Rogers abría los cajones de la mesa y de la cómoda. Pero en ningún lado había trazos de narcóticos líquidos o encomprimidos. Rogers recalcó. Ayer noche, ella tomó lo que usted le había dado. A las nueve, cuando el gong anunció el desayuno, todos los invitados estaban ya dispuestos en espera de esta llamada. El general y Wargrave se paseaban por la terraza y sostenían una discusión sobre asuntos políticos. Vera y Lombard habían trepado a lo alto de la isla. Por detrás de la casa sorprendieron a Bloff mirando a la costa. Ningún barco a la vista. Desde hace un largo rato espió la llegada de esa famosa canoa. Con el semblante sombrío, Vera hizo esta observación. Se pegan las sábanas en Devon y el día comienza muy tarde. Lombard contemplaba el mar y dijo bruscamente. ¿Qué piensa del tiempo? Lo hará bueno, respondió Bloff elevando la vista hacia el cielo. Lombard silbó y añadió. Antes de que llegue la noche tendremos viento. —¿Tempestad? —preguntó Bloff. Desde abajo les llegó el sonido del gong. —Vamos a desayunar, que tengo un hambre de lobo —dijo Lombard. Bajando la cuesta, Bloff comentó con voz inquieta. —No vuelvo de mi sorpresa. ¿Qué razón tenía ese joven Marston para suicidarse? Esta idea me ha atormentado toda la noche. Vera iba delante de ellos. Lombard se detuvo para contestarle. —¿Concibe otra hipótesis que la del suicidio? —Me harán falta pruebas. Un móvil lo primero. Debía de ser muy rico ese joven. Saliendo por la puerta del salón vino a su encuentro Emily Brent. —¿Llegó la canoa? —preguntó a Vera. —Todavía no —respondió Vera. Entraron en el comedor. Sobre la mesa había una inmensa fuente con jamón y huevos, té y café. Rogers, que les había abierto la puerta, la cerró tras ellos. —Este hombre tiene cara de estar enfermo —observó Miss Brent. —Es preciso mostrarnos indulgentes esta mañana con el servicio. Rogers ha debido encargarse solo de la preparación del desayuno, y lo ha hecho lo mejor posible. La señora Rogers ha sido incapaz de cuidarse de ello. —¿Qué le pasa a la señora Rogers? —preguntó Miss Brent, inquieta. El doctor, cual si no hubiese entendido la pregunta, dijo —Sentémonos. Los huevos se van a enfriar. Después discutiremos todos los asuntos. Se acomodaron todos, sirviéndose el desayuno y empezaron a comer. De común acuerdo todos, se abstuvieron de hacer la menor alusión a la Isla del Negro. Y se entabló una conversación frívola sobre deporte, los acontecimientos actuales en el extranjero y la reaparición de la monstruosa serpiente marina. La comida se terminó. El doctor retiró su silla y, aclarándose la voz y dándose un aire de importancia, comenzó a decir —He creído preferible esperar a terminar de comer para enterarles de la nueva tragedia. La mujer de Rogers ha muerto mientras dormía. Todos se sobresaltaron. —¡Pero esto es horrible! —exclamó Vera. —¡Dos muertes en una isla desde ayer! —¡Es extraordinario! —¿Sabe usted cuál es la causa de la muerte? —preguntó el juez. Armstrong alzó los hombros en señal de ignorancia. —Imposible darse cuenta a primera vista. —¿Hará usted la autopsia? —Desde luego. No puedo dar el permiso de inhumación sin esta formalidad. Y además ignora totalmente cuál era el estado de salud de esta mujer. —¡Ayer parecía estar muy nerviosa! —declaró Vera. —Por la noche recibió una conmoción. Creo que debió morir de un ataque cardíaco. —Es cierto. ¿El corazón le falló? —replicó el doctor. —Pero... ¿Qué fue lo que provocó ese ataque de corazón? Esa es la pregunta. Una palabra se escapó de los labios de Emily Brent, dejando una sensación desagradable entre todos. —¿Su conciencia? Armstrong se volvió hacia ella. —¿Qué insinúa a Miss Brent? —Todos lo oyeron. Ella y su marido han sido acusados de haber matado a su antigua señora, una dama vieja. Respondió. —Entonces cree... —Creo que esa acusación es cierta. Ayer noche, ustedes la vieron, lo mismo que yo. ¿Cómo se desvanecía al oír la revelación de su atentado? No pudo saportar el recuerdo de su fechoría. Ha muerto de miedo. —Su hipótesis es aceptable. Pero no se puede aceptar sin saber si esta pobre mujer era cardíaca. —argulló el doctor. Miss Brent volvió a insistir. —Si usted lo prefiere. —Llámelo castigo del cielo. Todos se escandalizaron. Bloff repicó, indignado. —Miss Brent, usted lleva las cosas demasiado lejos. La solterona le miró con ojos brillantes y, levantando el mentón, contestó. —¿Ustedes creen imposible que un pecador sea castigado por la cólera divina? —¿Yo no? —el juez murmuró irónico. —Estimada señorita, la experiencia me ha enseñado que la providencia nos deja a nosotros, mortales, la misión de castigar a los culpables. —Nuestra tarea está a veces erizada de dificultades y no es muy expeditiva. Miss Brent alzó las espaldas con incredulidad. —¿Qué cenó anoche y qué bebió estando ya en la cama? —preguntó Bloff. —Nada, respondió el doctor. —Usted afirma que no bebió nada, ni siquiera una taza de té o un vaso de agua. —Apostaría a que bebió una taza de té. Es el remedio corriente de esta gente. —Roger sostiene que no tomó nada. —Claro, puede decir lo que quiera, replicó Bloff de una manera tan rara que el doctor se le quedó mirando. —¿Entonces esta es su opinión? —preguntó Philip Lombard. —¿Por qué no? —añadió Bloff. —Anoche escuchamos todos esa acusación. —No puede ser más que una broma de un loco, pero quién sabe. Supongamos por un momento que sea verdad que Rogers y su mujer dejaron morir a la vieja. Ellos se creían seguros y se felicitaban por su buena suerte. Vera le interrumpió. —La señora Rogers no parecía muy tranquila. Muy enfadado por esta interrupción, Bloff miró a la joven como si quisiera decirle —Todas son iguales. Y continuó. —Puede ser. De todas formas, ni Rogers ni su mujer se creían en peligro hasta anoche que se descubrió el enredo. —¿Qué pasó entonces? La mujer se desvaneció y perdió el conocimiento. —¿Se fijaron ustedes en el cuidado que tuvo su marido en no dejarla cuando volvió en sí? —¿Había algo más que solicitud conyugal? —Tenía que revelase sus secretos. —Y he ahí donde estamos. —Los dos han cometido un crimen. —¿Y ahora? —Si se les descubría, ¿qué pasaría? —Pues hay nueve posibilidades contra diez de que la mujer se delatara. —No tendría valor para seguir mintiendo hasta el final. —Y ello era un peligro para su marido. —Y éste tiene valor suficiente para callar para siempre. —Pero no se fía de su mujer. —Si ella hablaba, él corría el riesgo de ser ahorcado. —¿Qué cosa más natural que poner un veneno en la taza de té y cerrar así para siempre la boca de su mujer? —Pero, si no había ninguna taza vacía en el cuarto, me aseguré yo mismo —objetó el doctor. —Eso es lo natural —dijo Bloff. En cuanto tomó el brebaje, el primer cuidado del marido fue llevarse la taza y el platillo con prometedores y lavarlos, seguramente. Hubo una pausa y fue el general MacArthur el que habló después. —Me parece imposible que un hombre pueda obrar así con su mujer. —Cuando un hombre siente que su vida peligra, el cariño nada tiene que ver —respondió Bloff. En este momento la puerta se abrió y entró Rogers. Mirando la mesa y a los invitados les preguntó. —¿Quieren que les sirva alguna otra cosa? —Perdónenme si no había bastante asado, pero nos queda muy poco pan y el de hoy todavía no lo han traído. —¿A qué hora suele venir la canoa? —preguntó el juez. —De siete a ocho, señor. —A veces, pasadas las ocho. —Me pregunto lo que le habrá pasado a Fred. Pues si estuviera enfermo enviaría a su hermano. —¿Qué hora es, pues? —preguntó Lombard. —Las diez menos diez, señor. —Philip Lombard movió ligeramente la cabeza. Rogers esperó un instante. Bruscamente, el general le dijo con voz emocionada. —Siento muchísimo lo ocurrido con su mujer. El doctor nos lo acaba de contar. —Ya ve, señor, se lo agradezco mucho. Se llevó la fuente del jamón, ya vacía y salió del comedor. De nuevo se hizo el silencio. —Fuera, en la terraza. Philip Lombard decía. —¿En cuanto a esa canoa? Bloff le miró, bajando la cabeza, dijo. —Adivino su pensamiento, Mr. Lombard. Yo me he preguntado lo mismo. La canoa hace más de dos horas que debiera estar aquí y aún no ha llegado. ¿Por qué? —¿Usted encuentra una explicación? —No es un accidente. Oiga lo que pienso. —Creo que esto forma parte de la mise in sten. En este asunto todo es probable. —Entonces, ¿usted cree que no vendrá ya? Añadió Lombard. Tras él, una voz. Impaciente, decía. —La canoa no vendrá. Bloff se volvió ligeramente y percibió al que acababa de proferir esta frase. —Entonces, mi general, ¿usted también duda de que venga? —Seguro que no vendrá. Todos contamos con esa barca para abandonar la Isla del Negro. —¿Pero quieres saber mi opinión? —Pues que no nos marcharemos de esta isla. Ninguno de nosotros saldrá de ella. Esto es el fin. ¿Me comprenden? El fin de todo. Dudó un momento y añadió con voz extraña. —¿Disfrutamos de la paz? —Sí, de una paz dura. Llegar al final del viaje. No más inquietudes. La paz. Dio media vuelta y se alejó por la terraza hacia la cuesta que conducía al mar. En la extremidad de la isla donde las rocas se despegan y a veces caían al mar. Andaba como si estuviese adormecido. —Uno que está ya medio loco —exclamó Bloff. —Creo que todos vamos a perder la cabeza. —Me parece que usted no la pierde —rectificó Lombard. El inspector se echó a reír. —Me hacen falta muchas cosas para enloquecerme y apuesto a que usted no sucumbirá a la demencia colectiva. —Por ahora me encuentro sano de cuerpo y espíritu —añadió Lombard. El doctor Armstrong se fue a la terraza. Estuvo allí un momento indeciso. A su izquierda se encontraba Bloff y Lombard. A la derecha, Wargrave se paseaba meditabundo. Al cabo de un instante, el doctor se volvió hacia el juez. Pero en aquel momento Roger salía deprisa de la casa. —Doctor, ¿podría hablarle unas palabras tan solo? Armstrong se volvió y parecía sorprendido de la expresión del criado. Este tenía la faz verdosa y temblorosas las manos. El contraste entre la reserva de antes y su emoción actual era tan chocante que el doctor quedó estupefacto. —Doctor —insistió—, tengo absoluta necesidad de hablarle. ¿Quiere usted que entremos en la casa? —Penetraron en ella. —¿Pero qué le pasa, Rogers? Tranquilícese usted. —Venga por aquí, doctor. Abrió el comedor, en el cual entró el doctor, y Rogers cerró la puerta atrás de él. —Bueno, ¿qué es lo que pasa? —Mire, señor, aquí pasan cosas muy raras que yo no comprendo. Usted me tratará de loco, señor, pero es necesario averiguar cómo ha ocurrido. —Porque yo no me lo explico. —Bueno, ¿me quiere decir de qué se trata? No me gustan las adivinanzas. —Se trata de las figuritas de porcelana que están encima de la mesa. ¿Había diez? Lo puedo jurar que había diez. —Es cierto. Las contamos ayer noche a la hora de la cena. Rogers se acercó. —Es justamente esto lo que me enloquece. —Ayer noche, cuando quité la mesa, no había más que nueve. Me pareció raro, pero no le di ninguna importancia. —Y esta mañana, al poner los cubiertos para el desayuno, estaba tan emocionado. Pero hace unos momentos que vine para retirar el servicio. —Cuéntelas usted mismo si no me cree. —Sólo hay ocho. —¿No es esto incomprensible, señor? —Solamente ocho. —Y aquí hemos terminado estos dos capítulos. La lectura de hoy, otra muerte. Están desapareciendo las figuritas y además están muriendo conforme dice la canción. Porque fueron al principio diez negritos que se fueron a cenar. Uno de ellos asfixió. Y luego dice nueve negritos trasnocharon mucho. Uno de ellos no se pudo despertar y quedaron ocho. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! El siguiente dice que viajaron por Devon. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Y una actitud muy extraña además, por cierto, la del criado. O sea, se le muere la mujer y está como tan tranquilo que incluso a él le sirve el desayuno. Pero ¿qué desayuno? Voy a servir si se me muere mi mujer, ¿no? Sírvete tú el desayuno y prepáratelo tú. Yo estoy... Vamos, no sé. Vamos, vamos, vamos. Bueno, muy interesante, muy interesante. Mucho suspense, me encanta. Está muy bien. Además está relacionada a las muertes con la canción. Y ya el miedo que tendrán que tener esta gente. Que además están desapareciendo las figuritas. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra compañía. Espero que os esté gustando. Yo estoy seguro de que sí. Y nos veremos en la siguiente. ¡Hasta luego!